Banda La Calienteña Venimos a poner un granito de arena aquí con esta causa del deceso del Rincón de López Lo que sucedió ahí de las inundaciones Venimos a poner un granito de arena con todo el corazón, junto con todos mis compañeros Y pues la verdad, no hay palabras para destacar esto que le pasó a nuestros amigos paisanos Y la verdad, pues estamos bien contentos y le hicimos de todo corazón Así que ánimo Rincón de López, estamos con ustedes y pronto saldrán de esta Y nosotros somos Banda La Calienteña, ánimo Le queremos agradecer a las páginas que nos tomaron en cuenta A la página Reportes Carretera Tejupilco, Toluca A la página de Que Viva Tierra Caliente Y a Lalo Flores, Cebache Calentano Aquí estamos y vamos a salir, ánimo Rincón de López La mejor estación de Radio Grupera en todo su esplendor Con puros éxitos Las buenas La máxima grupera XHCCCP FM 99.9 FM La máxima grupera 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 La máxima grupera